Ok, 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 amigos, Ramirín me acaba de decir que sabe más de fútbol que yo. Quiero decirte a ti y a todos ustedes que Papi Edson es el que sabe más de fútbol, y más aún cuando se trata de qué jugador cuesta más millones. Así para saber quién de los dos es mejor, si Ramirín o Papi Edson te propongo algo. Dime, ¿qué me propones, Papi Gay? Digo, Papi Edson. ¿Qué dijiste, güey? Te quiero proponer un duelo, no en fútbol, un duelo de baile. ¿Qué es, mamada? Papi Edson, ¿sabes que yo acepto cualquier duelo, aunque sea de baile? Lo que sea, baile, baile. Ay, no, ¿en serio? Vamos, let's go. Ya después de ese baile tan sensual, ese baile tan erótico, pues vámonos de una vez a este reto en quién sabe más de fútbol. Sí, Ramirín o Papi Edson. Pero adivinando qué jugador cuesta más millones. Como puedes ver, Ramirín, aquí estamos en Transfer Market. Por ejemplo, podemos ver cuánto valen los jugadores más valiosos del mundo. Podemos ver de la Liga Española, podemos ver de la Premier League, podemos ver lo que sea. Pero este que sea un reto de los jugadores más valiosos del mundo. Bueno, señores, aquí tenemos a Mason Greenwood, jugador del Manchester United, que vale 50 millones de euros. Nicolás Pepe del Arsenal, ¿vale más o menos? En este primer reto lo vas a escoger tú, luego yo y así sucesivamente. Vamos a intercalar. Claro, hasta que alguien falle. Bueno, entonces, para mí, Nicolás Pepe vale menos. Inferior. Exacto. ¿Y Nicolás Pepe? Sí, 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 sí. Ahora me toca. Ousmane Dembélé. Este está fácil, ¿eh? Nicolás Pepe, 38 millones. Ousmane Dembélé. Yo te digo que es inferior. No, no, no. Es mi turno y digo superior. Así es. Lucas Hernández. Uf, esto sí que está jodido. Sí. Defensa del Bayern Munich, ¿vale más o menos? Uf. Ya, para mí es... Ya vamos a arriesgar. Inferior. Y Lucas Hernández. ¡Sí, sí! Buena. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. No, no, es que mira que por la edad Tiago Alcántara valdría menos. Me voy a arriesgar por inferior. ¿Seguro? Y... ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡No! Claro, pues, brother. Superior. Este es fácil, este es fácil. Obviamente vale 75 millones. El jugador más caro de momento. Sí, de momento. Siguiente jugador. ¡Uf! Ciro Inmóvil. No, para mí esto está fácil. ¿Sabes por qué? Porque por edad Inmóvil le vale menos. Y, obviamente, amigos, 3 a 3. De momento nadie está fallando. ¡Upa Mecano! ¡Upa Mecano! Bueno, para mí es superior y es joven. Sí, y aparte lo fichó el Bayern. ¿Y es? ¡Sí! Amplio, amplio. Es superior. Saúl. No, para mí es inferior. No hay dónde perderse. ¡Upo poquito! ¡Upo poquito! ¡Upo poquito! Bueno, bueno, bueno. Diego Carlos, defensa brasilero del Sevilla. Esto para mí está complicadísimo. ¿Se puede hacer una pregunta? Dime. ¿Cuántos años tiene Diego Carlos? Creo que 24 o 25, si no me equivoco. Saúl está por los 28. Si no me equivoco. O sea, no sé si estoy bien o mal. No, ya para mí es inferior. Inferior. Inferior, por favor. ¡Sí! ¡Ay! ¡Por poquito! José María Jiménez. ¡No! Este se ha devaluado bastante. Sí. Se ha devaluado bastante por sus lesiones y todo. Pero 50 millones. José María Jiménez, me voy por superior. A ver, a ver. ¡Seguro! ¡Sí! No puede ser. Hasta ahorita nadie está fallando. Zicardo Pereira. ¿Este crack es portugués? Si no me equivoco, es lateral derecho del Leicester City. Inferior, inferior. Inferior. Para mí. No, para mí no. ¡Sí! ¡Uy! ¡Gossens! ¡No! De la Atalanta. Ah, ya, ya. Esto sí que está complicado. No, esto sí está superior. ¡Sí! Ay, no mames, en serio. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sousek. No sé quién sea, pero tienes que adivinar. Del West Ham. ¡Ay, no mames! De la Premier. Consejo yo no creo, de verdad, no creo que valga más que de 35 millones. Un jugador que no conocemos. Ya. ¿Superior, inferior? Inferior. Te voy a hacer caso. ¿Inferior? ¡No, hombre! Es mentira. Me ha engañado. Pero. Me ha engañado. Pero. Nada, nada, me has engañado. Primera derrota. ¿Qué hiciste? El primer reto, amigo, se lo ha llevado para Piedson. Con trampa. Trampa o no trampa. Estrategia, estrategia. Ganar es ganar. ¡Oh! Federico Chiesa, 60 millones. Y Skriniar, uf, no, 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 no. Aquí sí que no sé. Skriniar del Inter de Milán, para mí es superior. ¡Sí, ha perdido! A la primera. Ese es tu ídolo. Este es tu ídolo. ¡Concéntrate, hijo de todo, tu puta madre! Aquí podemos ver, amigos, del Everton a Kane, que vale 28 millones. Y Saúl, ¿es superior o inferior? ¡Uf! Ya hemos visto esto. Está fácil. Superior. ¿Seguro? Seguro. Es seguro. Superior. Sí. ¡Ah, ya, 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 ya. Ahí está Kimpembe. ¡Uf! Kimpembe. ¿Pami? ¿Pami que es inferior? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Inferior, inferior. ¡Ay, ay, 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 ya, 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 ya. Siguiente jugador, Eriksen. ¿Inferior? Inferior. Se ha devaluado bastante. Sí, pero era con poquito, ¿eh? Bueno, brother, vamos. Vamos, vamos. Dani Carvajal. ¡Oh! ¡Oh! Por edad, por edad voy a decir que es inferior. Pero no creo que sea tanto como es, 35. Es que... No, es de Real Madrid. ¡Pami inferior! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Más bien, más bien no me hizo caso. Estás ganando. Dos a uno, ¿no? Tiene dos puntos. Imposible. Ok, ok, continuamos. Rafael Guerreiro. 35 millones. Y el otro, Topsoba. Es que son jugadores que no conozco mucho. Se está complicando, ¿no? Topsoba. Para mí, inferior. ¡No! ¡Ya! ¡No! No, es imposible. Memphis Depay del León, 45 millones. ¿Alexandro vale más o menos? Inferior. Inferior y... ¡Sí! ¡Uy! Ampliamente inferior a Alexandro. ¿Y ahora? Ahora, Rodrigo. ¡Ah! ¡Qué fácil! Por favor, por favor. Superior y... Obviamente. Superior, Rodrigo, amigos. Dani Ceballos. Jugador del Real Madrid que está cedido en el Arsenal. Por algo está cedido inferior. Inferior y... ¡Sí! Sí, sí, inferior. Oye, bien, bien, Ramirín. ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! No, inferior. Es inferior. No, no. Es inferior. Es inferior. Obviamente superior. ¡Oh! 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 Es el jugador más caro, ¿no? El siguiente para vos es lo más fácil. Mira. Sí. Obviamente, obviamente. Inferior. Inferior. ¿Te imaginas con... Haaland. Con Haaland. Ahí si yo no supiera. O Neymar. ¡Ah! Mira, qué fácil. Thomas Müller, 35 millones. Ansu Fati, ¿vale más? Yo creo que sí, amigos. ¡Oh! 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 Vamos, vamos. De momento, estamos aguantando bien. Joe Gómez, ¿vale más o menos? Menos. ¿Inferior que Ansu Fati? ¡Sí! Ampliamente inferior, amigos. ¡Oh! Ahora sí. Gun Dogan. De verdad que no sé. No, es que me está tocando los más difíciles. Gun Dogan, ¿vale más o menos? Yo te digo que es más. Yo digo que es más. Dale. Dale. No creo que te hagan... ¡No! ¡No! Bueno, ahora sí me toca. A ver. Vamos. José María Jiménez, 60 millones. Romagnoli, ¿más o menos? Menos. ¿Menos y? ¡Sí! Amplio, amplio menos. Vamos, vamos. Ahora sí. Timo Werner. Para mí superior, obviamente. Sí, sí, sí. Fácil, fácil. Superior Timo Werner. Siguiente jugador. Casemiro. Menos. Inferior. ¡Ay! 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 Ok, ok, ok. Estuvo cerca. Continuamos, señores. Saha, 45. 45 millones y Marcos Llorente, superior o inferior. ¡No, no, 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 no! Ya, ya, por favor, yo te digo. ¿Ya sabes qué te digo? ¿Qué? Inferior. Inferior. No me jodas. No me jod... Esto no era parte del trato. Bueno, aquí tenemos a Vinicius. Vinny, Vinny, 40 millones y Artur es superior o inferior. No, no, es que... Vamos, vamos. Ya, inferior. Inferior. ¡Mierculez! Muchísimas gracias, doy clases los jueves. Seguimos, amigos. Y Pierre Emerick, a Aubameyang, 35 millones. Y Cristiano, no, es que aquí no sé. Es que ya tiene edad. A Cristiano lo han desvaluado bastante, pero yo voy a poner superior. ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. 50 millones. Aún con 36 años, 50 millones. Diogo Jota. ¿Superior o inferior? Inferior. 50 millones. Inferior. Y es... ¡Sí! ¡No! Pensé que era superior. Pensé que era superior. Hoy Arzabal. Eh... Este... Este... Jugador... Jugadorazo, ¿no? Jugadorazo superior. ¡Sí! 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 Tengo miedo de perder. Ahora, el siguiente jugador... ¡Rodrigo! ¡Naaa! Inferior. ¿Inferior? Sí. Me quería confundir. Sí, sabía, sabía. Ok. La porte. ¡Oh! Para mí que este sea desvaluado bastante. ¡No! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Ok, amigos. Aquí tenemos a Debrich, del Inter de Milán. 55 millones. Y el otro crack del Borussia... Borussia. ¿Qué tonto? Del Bayer Leverkusen. A ver. Bailei. Superior e inferior. Yo me voy por inferior. ¿Seguro? Por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Uf, es que no lo conozco. Ahora sí. ¡Uf! Merino. Mira, esto ya está medio complicadito. Ya digo que es inferior. Inferior y es... ¡Mierda, colega! Vamos, vamos. Vamos que se puede. Douglas Luiz. 35 millones. Es que igual lo mismo valía ese, el anterior. No sé. ¿Alexandro vale más o menos? ¡No! No puede ser ya. Y mira que el precio de Alexandro ya lo sabemos. Sí, pero era lo mismo, creo. No sé. ¿Cuánto es? Inferior. Inferior. ¿Y Alexandro? ¡Sí! ¡Sí! Lo ha adivinado. Ya, ya, ya. Lo ha adivinado. Oh. Dani Olmo. Para mí, superior. Sin duda alguna. ¡Sí! ¡Por 10! Vamos, 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 vamos. Siguiente jugador. Lo Celso. Uy, está complicadito. Sí, ya. ¿Superior? ¿Superior? Superior, por favor. ¡Sí! ¡7-5! Estoy a dos. A dos. A dos de empatarlo. Bueno, aquí tenemos Mohamed Salah. 110 millones. James, ¿vale más o menos? Obviamente... Sí, sí, les quiero... Para mí, menos. Para mí, menos. James Rodríguez, 30 millones. ¿Rodri, vale más o menos? Rodri, más. Y Rodri, vale... 70 millones. Bueno, sí, sí, sí. Rodri. Ok. Siguiente jugador. ¡Uy, Frenkie de John! Para mí, más. Seguro. Frenkie de John. Seguro. Vale mucho más. ¡Uy! Con 10 millones más, ¿eh? Torgan Hazard. Menos. Sí, sí, sí. Amplio, inferior, amigos. Vamos. ¡Ah! ¡Qué fácil! Para mí, superior, obviamente. Ahí está. Ahora, uno fácil que me toque. Ramirín, Ramirín. Inferior. ¡Ah! ¡Qué fácil, qué fácil! Bueno, y tanto que digamos, ¿eh? Vale mucho este crack. Saniolo. ¡No! ¡Endidi! ¡Ya! ¡No, no, no! Es que es difícil. Dale, dale, dale. Tienes que poder. Saniolo de la Roma, 45 millones. ¿Sabes qué? Te digo un consejo. Dime. Escucha tu corazón. Endidi. ¡Superior! ¡Sí, sí, sí! ¡Escuchó mi corazón! Vamos. Jinter, ahora sí, ahora sí. Jugador alemán del Borussia Möncheng. Blackback. Inferior. ¿Inferior? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fácil, qué fácil para Ramirín, eh! Jesús Corona. Pa' mí, superior. ¡No! ¡Sí! ¡Pero si en el FIFA! ¡Corona! Jesús Corona. En el modo carrera del FIFA vale 50 millones. Pío, me siento estafado. Ok, ok. Esto va a Ramirín, 8. Pa' 3. 3, 5, ¿no, eh? Sí, sí, sí. Jugaremos este último, pero te propongo algo. ¿Qué? Y ya no un baile. ¿Qué? Te propongo que este último valga 3 puntos. No. No lo dudes. Ajá, ajá. Ajá. Así que vamos de una vez. Vamos. Ok. No. Hovberg, 35 millones. Anthony Martial, del United. ¿Es superior o inferior? ¡No! ¡No! Hovberg, del Tottenham, 35 millones. Martial. ¡Para, para, para! Yo la tengo clara. ¡Supera, supera, supera! Yo la tengo clara. ¡Supera, superior, superior! Yo la tengo clara. ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí. Ok. Martial, 50. ¡No! Manolas. No. Pa' mí Manolas es inferior. Sin duda alguna. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ahora tiene que ir superior, pero uno, 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 uno. Tres puntos, tres puntos, ¿eh? Tierney. ¡Ya valió madre! No le conozco, la verdad, mucho. ¿Ya? Superior, por favor, por favor, por favor, superior. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Por dos milloncitos. Uf. James Madison, Madison. Pa' mí superior. No hay duda. Pa' mí. 60 millones. La tenía fácil, ¿eh? Madison de Leicester es inferior o superior que... Inferior, inferior, inferior. Inferior, inferior. Inferior, inferior. Sí, sí. No, 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 no. Por favor, que me toque uno fácil. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 chamo! No lo conozco. ¡Qué raro que tampoco le conozco! Voy a decir inferior. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Daniel! Tillimans. ¡Uf! ¡Uf! Yo la tengo clarísima. ¿Vale? Yo la tengo clarísima. No, no me digas, no me digas. Yo la tengo clarísima. No me digas. ¡No me digas! No, no, no te voy a decir. Tillimans de Leicester City es superior o inferior que Bowen. Inferior. La cagaste. ¿Dijiste inferior? He ganado. He ganado. Bueno, bueno, no he ganado. Le he empatado. Ah, pero un trompo. No. Ya, mentira. Todo legal. Ocho Ramirín. Ocho Papi Edson. Amigos, como se dieron cuenta, hicimos este challenge de los jugadores más valiosos del mundo. Y lo hicimos en fácil. ¿Qué te parece si para un próximo video lo hacemos en difícil? Me parece bien. Pero este video tiene que llegar como mínimo a 30 mil likes. Si llega a 30 mil likes, les traemos reto extremo en versión difícil de que el jugador cuesta más millones. Por ejemplo, cracks, Stones del City vale 30 millones. Lucas Ocampos del Sevilla, superior, inferior o también nos da la opción de igual. O sea que esto de verdad está más épico. Así que ya sabes, amigos, si quieres un modo difícil de que el jugador cuesta más, pues deja tu like en este video. Y también suscríbete a este canal que es totalmente gratis. ¡Qué ofertón! Espero que también ustedes hayan jugado con nosotros. Espero que hayan sido unos cracks. Más cracks que nosotros. De verdad que yo me he salvado. Te he empatado de milagro. Sí, pero es desempate, ¿no? Va a haber un desempate, pero decisión de ustedes, cracks. Así que si quieren ver también el canal de Ramirín, está aquí abajo en la descripción para que vean más gameplays de FIFA, PES, modo carrera. Bromas, bromas que me hace, video reacciones, etc. Yo no tengo nada más que decir, simplemente se cuidan mucho y nos vemos en un próximo challenge. ¡Chao, cracks!